No todo el mundo está preparado para el éxito, y no todos son capaces de no derrumbarse. Ante las críticas, la realidad es que todo lo que tiene que ver con Operación Triunfo acarrea un cierto desgaste, y Noemi Galera, al proponer a Ricky Merino como posible sucesor de Roberto Leal en el talent musical, le puso sin duda un gran peso encima al cantante y presentador, Mallorquin. Desde entonces el triuncito ha pasado a ser visto como un truso, o peor aún, como un enemigo, y es que la realidad es que son muchos los fans de Operación Triunfo que no quieren ver al balear, ni en pintura, y menos como presentador del concurso. Después de sus dos años, al frente del chat, las quejas incluso se trasladaban hasta su último proyecto televisivo, su papel como presentador en Acantar, cuyas distintas campañas promocionales se llenaban de mofas en contra de Ricky Merino, pese a tener también lógicamente sus adeptos, pues bien, el tiempo le ha dado la razón al triuncito, no solo a su programa que se ha colado entre los diez más vistos de la plataforma en sus primeros días de vida, sino que además, para el que se haya atrevido a darle una oportunidad a esta versión de Operación Triunfo en Netflix, habrá podido comprobar que Ricky lo hace bastante bien, en un programa con bastantes exigencias, pese a no tener eso sí, la rigurosidad del directo, un zasca en toda regla que lo coloque o no, más cerca de presentar Operación Triunfo, es ya una realidad. los estamos aquí», hasta la próxima. weekend, 있습니다. Sol